Desde las faldas del nevado Kayambe Desde las faldas del nevado Kayambe Con ustedes DJ Walo Walo DJ Walo DJ Walo DJ Walo DJ Walo DJ Walo DJ Música 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 Pasarán dos, tres, pasarán cuatro ¿Dónde estás cariño? No te encuentro Pasarán dos, tres, pasarán cuatro ¿Dónde estás cariño? No te encuentro Si esto es cariño, si esto es vida Eres mi destino, eres mi alma Si esto es cariño, si esto es vida Eres mi destino, eres mi alma Carlitos, hay mucho corazón para hacer música Si cantemos los libros Los momentos malos que he vivido Hay momentos dignos para siempre Los momentos malos que he vivido Hay momentos dignos para siempre Si te sigo pronto, vida mía Mi corazoncito ya nos vemos Si te sigo pronto, vida mía Mi corazoncito ya nos vemos Joaquipuras Joaquipuras Siempre serán Joaquipuras Pasarán dos, tres, pasarán cuatro Pasarán dos, tres, pasarán cuatro ¿Dónde estás cariño? No te encuentro Pasarán dos, tres, pasarán cuatro ¿Dónde estás cariño? No te encuentro Si te sigo pronto, si te sigo pronto Si te sigo pronto, vida mía Mi corazoncito ya nos vemos Si te sigo pronto, vida mía Mi corazoncito ya nos vemos Lo que te sigo pronto, vida mía Y no te encuentro Lo que te sigo pronto, vida mía ¡Suscríbete al canal! 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 Chabela, ¿por qué me dejaste solito? Chabela, te fuiste dejando mi amor Chabela, ¿por qué me prometiste tu amor? Chabela, ¿por qué me dejaste solito? Y ahora que no te importa mi amor Yo sigo tomando cerveza Y ahora que no te importa mi amor Yo sigo tomando cerveza Chabela, ¿por qué me dejaste solito? Chabela, te fuiste dejando mi amor Chabela, ¿por qué me prometiste tu amor? Chabela, ¿por qué me dejaste solito? Y ahora que no te importa mi amor Yo sigo tomando cerveza Y ahora que no te importa mi amor Yo sigo tomando cerveza Mueve la cintura, mueve la cadera Eso RICO, 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 RICO RICO, RICO, RICO Ahora, a la vida de mi vida vuelta la quisiera ver Quiero verla padeciendo en brazos como quiere Quiero verla padeciendo en brazos como quiere Báilalo, 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 bózalo, bózalo, bózalo Báilalo, 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 bózalo, bózalo, bózalo Diré, cuernos Eso, sonría la vida En el semo de un vadún así no jueves a nevar En el semo de un vadún así no jueves a nevar Aceptar a mi amorcito sin amor asistirá Báinalo, 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 gózalo, gózalo, gózalo Báinalo, 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 gózalo, gózalo Báinalo, 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 gózalo, gózalo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! Dentro de mi corazón hay mi vida Solo tú me reinarás en mi vida Dentro de mi corazón hay mi vida Solo tú me reinarás en mi vida Ponga el sentimiento De esas que lites Como tú lo sabes Me siento muy arrepentida Al estar sin ti mi vida Si tú no estás a mi lado, ¿qué será de mí? Mi vida, mi vida no vale nada, mi vida Si tú no estás a mi lado, mi vida Mi vida no vale nada, mi vida Si tú no estás a mi lado, mi vida Así ha sido pues la vida, mi vida Qué triste yo me encuentro, mi vida Así ha sido pues la vida, mi vida Qué triste yo me encuentro, mi vida Cuando yo te conocí, mi vida Yo me enamoré de ti, mi vida Cuando yo te conocí, mi vida Yo me enamoré de ti, mi vida Un día me descubresa mi vida Porque no me sigues dando mi vida Un día me descubresa mi vida Porque no me sigues dando mi vida Ahora, ahora, ahora ¡Ay, qué bonito! 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 Hay de todos los animales, hay de todos los animales Ay, yo quisiera ser conejo, ay, yo quisiera ser conejo Pamplitar, hay para correr ligerito, hay para correr ligerito Ay, yo es tu marido, pendejo, ay, yo es tu marido, pendejo Pamplitar A todas las muchachitas, amigos, millonarios, un cariño Vamos a bailar en nuestras fiestas dignas Desde aquí yo te estoy mirando muchachita Desde aquí yo te estoy mirando muchachita Cara a cara y frente a frente muchachita Cara a cara y frente a frente muchachita Pero yo no puedo decirte muchachita Pero yo no puedo decirte muchachita Como mi corazón se siente muchachita Como mi corazón se siente muchachita Los amigos millonarios Son las bolsas más lindas del Ecuador Dos de tequila me dejo mal Que arrocholito me dejo a olvidar Y aunque me duela no he de llorar así Imagino todos los días muchachita Imagino todos los días muchachita Una vida solo con vos muchachita Una vida solo con vos muchachita Al despertar de este sueño muchachita Al despertar de este sueño muchachita Me di cuenta que no existías muchachita Me di cuenta que no existías muchachita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señor! Maldito, maldito, maldito cariño ¿Por qué me he dejado llorando solito? Maldito, maldito, maldito cariño ¿Por qué me he dejado llorando solito? Hacerme pagado con ese destino Haciéndome sufrir, haciéndome llorar Hacerme pagado con ese destino Haciéndome sufrir, haciéndome llorar Yo si te entregué todo mi cariño Yo si te entregué todo mi corazón Yo si te entregué todo mi corazón Cantando mis penas, también lo sufriré Cantando y llorando, tal vez te olvidaré Cantando mis penas, también lo sufriré Cantando y llorando, tal vez te olvidaré Maldito cariño, nunca te olvidaré Y con sentimiento, tomando en vivo ¡Cristal zoom! Nunca cortes una flor, ni la vas a marchitar Nunca cortes una flor, ni la vas a marchitar Nunca pienses que un amor, no lo vas a traicionar Nunca pienses que un amor, no lo vas a traicionar Recordando al grupo tradicional Allá en callante, con sentimiento Con sentimiento ¿Qué te parece amorcito que nos quieres separar? ¿Qué te parece amorcito que nos quieres separar? Como si la ausencia fuera remedio para olvidar Como si la ausencia fuera remedio para olvidar Y manteniendo nuestro estilo original Eres bonita, hermosa y más linda que una flor Eres bonita, hermosa y más linda que una flor Como la más bella rosa, solo piensas en tu amor Como la más bella rosa, solo piensas en tu amor Canta conmigo, pila, pila, baila conmigo, pila, pila Canta conmigo, pila, pila Con sentimiento y amor para todo el Ecuador Y el mundo entero Y el mundo entero Y el mundo entero Ay, cuando comas chocolate Ahí te duela la barriga Ay, acórdate de este guambray que te quiere todavía Ay, acórdate de este guambray que te quiere todavía Canta conmigo, pila, pila Baila conmigo, pila, pila Un poquito dos luceros que nunca los voy a olvidar Un poquito dos luceros que nunca los voy a olvidar Los momentos que vivimos conmigo siempre estarán Los momentos que vivimos conmigo siempre estarán Ahora es cuando te robo un beso y todito tu corazón Ahora es cuando te robo un beso y todito tu corazón E, e, ese cariño será mío, bonita flor de Aleli Ese cariño será mío, bonita flor de Aleli Y por las olidas del río yo caminaré junto a ti Y por las olidas del río yo caminaré junto a ti Y para mi gente linda Del solité del pueblo Y todo por más que ¡Qué rico! ¿Cómo quieres que te olvide si en mi mente siempre está? ¿Cómo quieres que te olvide si en mi mente siempre está? Tus caricias y tus besos en mi corazón vivirán Tus caricias y tus besos en mi corazón vivirán Ahora es cuando te robo un beso y todito tu corazón Ahora es cuando te robo un beso y todito tu corazón E, 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 ese cariño será mío, bonita flor de Aleli Ese cariño será mío, bonita flor de Aleli Y por las olidas del río yo caminaré junto a ti Y por las olidas del río yo caminaré junto a ti ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Así se canta, así se baila, todo tu gusto hasta amanecer Así se canta, así se baila, todo tu gusto hasta amanecer Abrazaditos mis changaditos, así da gusto amanecer Abrazaditos mis changaditos, así da gusto amanecer Después del gusto de estar contigo, solo te pido, no me olvides Después del gusto de estar contigo, solo te pido, no me olvides Yo por mi parte, mi gran promesa, llevarte dentro del corazón Yo por mi parte, mi gran promesa, llevarte dentro del corazón Así se canta, así se baila, todo tu gusto hasta amanecer Así se canta, así se baila, todo tu gusto hasta amanecer Abrazaditos mis changaditos, así da gusto amanecer Agasaditos, michangaditos, así de gusto amanecer Después del gusto de estar contigo solo te pido no te olvides Después del gusto de estar contigo solo te pido no te olvides Yo por mi parte mi gran promesa llevarte dentro del corazón Yo por mi parte mi gran promesa llevarte dentro del corazón Sol, sol, sol querido En esta vida ya no hay cariño, en esta vida ya no hay amor Por eso canto, por eso bailo, porque mi novio te apetece Por eso canto, por eso bailo, porque mi novio te apetece Un trago así que no, sí, 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 sí Un cervecita, sí Un trago así que no, sí, 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 sí Un cervecita, sí Un cervecita, sí, 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 Y si no hay cerveza, pase una chichita Y si no hay chichita, pase un guaranjito Y si no hay guaranjito, pase una guapita Solo quiero tu amor, pero que sea mejor Solo quiero tu amor, pero que sea mejor Solo quiero tu amor, Cholita, pero que sea mejor Solo quiero tu amor, Cholita, pero que sea mejor Cholita, pero que sea mejor Hay anoche y se amanece verbenar Hay tanto gritos como el río verbenar Hay anoche y se amanece verbenar Hay tanto gritos como el río verbenar Hay tanto vueltas como el viento verbenar Hay anoche y se amanece verbenar Hay anoche y se amanece verbenar Hay anoche y se amanece verbenar Y como siempre, los siembres originales Saludamos a todas las familias Sandoval Mármol, Sandoval Mastirio, Sandoval Aguilar Y Sandoval Colimba Y en Barcelona, España Sandoval Mastirio, Sandoval Mastirio, Sandoval Mastirio